Bienvenido al programa de innovación digital de formación ejecutiva del diario financiero. Hoy estamos con Matías Stager de Queplan.cl, fundador de Queplan. Co-fundador. Co-fundador, la verdad que son dos socios que yo los conocí hace casi dos años más o menos. Dos años, justo dos años, de hecho nos estábamos acordando ahora cuánto tiempo. Queplan.cl ya tiene dos años y cuéntanos, yo ya conozco Queplan.cl, soy un admirador de ustedes, pero cuéntanos qué es Queplan.cl. Queplan.cl nació como un comparador de ISAPRES, que también con el tiempo fuimos incorporando distintos seguros. La idea es bien sencilla, es que cada persona, en base a su perfil, por ejemplo, yo soy hombre, tengo 30 años, gano cierta renta, podemos buscar en todas las ISAPRES todos los planes disponibles para esta persona, ¿ya? Y nosotros con un algoritmo les vamos a poner un puntaje y vamos a mostrar los mejores planes para cada persona, ordenados y sabiendo justamente con qué precio va a costar, y como obviamente hay muchos temas de ISAPRES que son confusos, difíciles de entender, no tan fáciles, ¿eh? ¿no es cierto?, como por ejemplo... O sea, yo creo que los planes de ISAPRES no entiende nadie, ni siquiera la ISAPRES. Es una crítica bien común, de hecho sí, es complejo compararlo, en si hasta para la ISAPRES, ¿eh? Por ejemplo, un plan a veces dice 90, 100% de cobertura, pero están asociados a un tope, ¿no es cierto?, y ese tope te dice tres veces arancel algo, por ejemplo, una operación de apendicitis. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es que en qué plan también mostramos esa información, podemos saber hasta cuánto cubre el plan, ver los contratos, el precio, la evolución por edad, etc. Entonces, podemos navegar, ver nuestra mejor opción, si queremos termofiltro, a una clínica, cuánto queremos gastar, etc., y solicitar este plan en línea, lo que se enlaza con un ejecutivo instantáneamente, y deriva la solicitud por un canal establecido ahí. Buenísimo. ¿Y cómo les ha ido en estos dos años? Mira, nos ha ido bastante bien, por temas de ISAPRES, seguimos siendo hasta el día de hoy el único comparador de planes ISAPRES online, nos ha ido muy bien, de hecho... Son referentes, hasta los ministros hablan de ustedes como un índice y los citan como fuente. Efectivamente, nos pasó, de hecho, el año pasado fueron tremendas las consecuencias de liberar esta noticia. El tema de ISAPRES es súper sensible, de hecho. Pero no, nos ha ido súper bien, de hecho, estamos en convenio hoy día con todas las ISAPRES, hoy día se puede pedir planes para todas las ISAPRES desde Equiplan, ¿no es cierto? Y lo bueno es que esto nos canaliza a las distintas ISAPRES, y te diría que por volumen y cuánta gente está usando Equiplan son más de 2.000, 3.000 personas al día. Lo que para alguna ISAPRES, o como global del sistema, esto representa casi el 10% de los planes que se venden hoy día de ISAPRES. O sea, es bastante. ¿Y también ha ganado premios? Efectivamente, nos ha ido bien. Desde que comenzamos el primer año ya ganamos Capitales Semillas, que nos dieron los primeros empujes. Nos ganamos el Innovator Summit de la Cámara de Comercio. Perfecto. Y ahora recientemente, entre medio de otros, pero recientemente como el gran premio gordo, que en verdad nos tiene muy orgullosos, Sidstars. Perfecto. Que esto involucra que Sidstars busca los mejores emprendimientos en todo el mundo, un premio bien conocido en todos lados. Busca emprendimiento en todos los países, hizo una ronda acá, no solo en Santiago, en Concepción, Bioemprendimiento, etc. Y de acá salimos seleccionados como el emprendimiento para participar allá. Y esto involucra viajar a Suiza, ¿no es cierto? Sí. Hay un premio gordo allá de un millón de dólares, pero también no solamente estamos nosotros. Son 70, 80 emprendimientos de todos los países que van a participar ahí. Y bueno, y nos da la oportunidad también porque ya tenemos rondas con inversionistas, tenemos un montón de cosas que nos facilitan. Nos va repaldando lo que están haciendo, que es un bien para la gente. Si finalmente están transparentando muchas cosas que son complejas de entender y en beneficio de las personas. De todas formas, o sea, para nosotros también es algo muy muy importante mantener la visión de nuestro proyecto. Que plan queremos que sea objetivo, gratis para las personas, que facilite la toma de información. En a veces mercados que no es fácil, donde hay asimetrías de información. Donde a veces un jugador sabe más que uno, o los mismos ejecutivos, a veces la venta tan impersonal puede cometer ciertos problemas. Y eso es lo que queremos facilitar, que el canal también sea eficiente para nuestras contrapartes, que son empresas de seguros e ISAPRE. Y pueden ahorrar costos que también hoy día se gastan mucho en el sistema ISAPRE y seguros para vender estos productos. Y queremos que sean más eficientes y eso efectivamente se pueda devolver en que la gente pueda tener mejores productos. Mejores planes y planes que los beneficien. ¿Y cuáles son los planes 2019? Ya les ha ido bien, están en estos premios, pero esto me imagino que era una proyección latinoamericana y mundial. De todas formas, el año pasado fue prospectar primero estudiando cómo están elaborados los distintos mercados de salud en todo el mundo. Muy general, hay países que están más concentrados en el mercado privado de salud, otros que están más concentrados en el mercado público, otros que son mixtos como Chile, que uno puede optar por FUNASA y ISAPRE. Y de esto nos han interesado más los que tienen participación privada, donde pueden entrar los seguros de salud. Y Perú-Colombia tiene un sistema más parecido al de Chile en términos de ISAPRE. Esos fueron los países que determinamos que va a ser nuestras próximas expansiones. De ahí prototipar, ahora estamos en un proceso ya de elaborar los prototipos para estar en estos países y efectivamente ya expandirnos en cada uno de estos países. Y bueno, después de esto también con grandes miras a otros países. Yo los felicito en realidad, los conozco como te digo desde el inicio, conozco tu historia. ¿Por qué creaste esto? Cuando te empezabas a pedir explicaciones de cómo eran los planes y nadie te explicaba. Y como buen ingeniero metiste eso, lo programaste y nos diste un beneficio a toda la gente. Sí, de hecho mira, la verdad la historia hasta el día de hoy todavía la sigo acarreando, no es menor. Pero a mí me pasó personalmente que cuando fui a buscar plan de ISAPRE hace más de tres años, que la verdad es que recién yo estaba entrando, llevo un tiempo trabajando, pero la primera es que en contrato. Entonces llamé a un ejecutivo de la ISAPRE que me habían recomendado y le dije oye trame planes hasta esta clínica del sector oriente. Y el ejecutivo no me trajo esos planes, me trajo tres otros planes. Yo le pregunté cuánto me va a costar si me atiendo en kinesiología. Me dijo no, es que tienes que ver el arancel de la ISAPRE. Pero no era el representante de la ISAPRE, no me puedes decir cuánto me va a costar, no es que no los conozco. Y me trajo tres que no eran los que yo les pedí y después descubrí que de hecho tenía más planes. Entonces eso me preguntó por qué yo no estoy viendo todos los planes, por qué tengo que hipotizar con una persona, por qué la persona me muestra esos planes y después supe que tiene incentivos para vender eso y no todo. Entonces dije ¿por qué no es una herramienta online para ver todos estos planes ISAPRE por internet? Y la primera versión la programaste tú. Sí, de hecho sí. Bueno te felicito Matías, es importante mirar de cómo el emprendimiento muchas veces nace en los dolores personales. Exactamente. Y este gran dolor personal inicial tuyo, una molestia, se transformó en Kiplan.cl con aspiraciones al mundo. Y bueno, después de contar esa historia mucha gente me empezó a decir, oye me pasó lo mismo, cómo puedo hacer para esto. De hecho cuando uno tiene un dolor pero que es compartido también por muchas personas, yo creo que hay una buena oportunidad para hacer algo importante. Bueno Matías, muchas gracias, te felicito a ti y a tu socio y que sigan con fuerza, ojalá ganen el premio en Suecia. ¿Suiza o Suecia? Suiza. Suiza y que les vaya muy bien y sigan poniendo transparencia en los mercados y ayudando a la gente. Muchas gracias Ramón por la invitación. Gracias amigos. Gracias amigos de Formación Ejecutiva, nos vemos en un siguiente programa con estos genios de la tecnología, con esta gente que está resolviendo problemas de la gente y que está haciéndonos vivir en un mundo mejor. Chao. ...